A su corta edad, logró cautivar a más de una persona que lo ha escuchado cantar las tradicionales rancheras mexicanas. El pequeño Yanmarco, quien también es conocido como el charrito de corazón, viene luchando por su vida luego de ser detectado con dengue hemorrágico. Se informó que el menor se encuentra internado en el área de emergencia del Hospital Santa Rosa de Piura, donde su estado de salud aún es reservado. A los fans de Yanmarco, muchísimas gracias. Sigan con sus oraciones, pidiéndole adiós para su pronta recuperación. Sin embargo, no es el único menor de edad que se encuentra delicado dentro de un nosocomio a causa de esta enfermedad. En la provincia de Suyana, una niña de tan solo tres años de edad se encuentra muy grave en el área de emergencia del Hospital Apoyo de esta ciudad. Debido a su condición, ella requiere una cama UCI pediátrica, ya que este nosocomio no cuenta con una cama disponible. Nosotros hemos tomado la decisión de priorizar la atención del brote en las áreas, que en este caso le llamamos ubiclines, y vamos a... en los próximos días estamos anunciando el cierre de consultorios externos de manera temporal. Cabe precisar que la región Piura es la más afectada ante el brote del dengue, donde ya se han registrado más de 24 mil casos positivos y 16 personas han perdido la vida. ¡Gracias!